Bueno Braxter, ¿qué tal? ¿Te sientes preparado para una paliza? ¡Eva! ¿No? No Pues puedes ir preparándote si quieres A ver, me toca ¡Me toca! Me toca a mí Espérate que no veo ningún pijo, tú Acércalo, es que el mapa está gigante, tú Venga ¡Pueda! No puedo subir, tío No 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 puedo subir No puedes, no puedes Me cago en la puta Cabrasteride ¡Tú! ¡Deja de ahogarme! Venga, ahora que ¡Jajaja! Acá ahí no explota Debajo del agua ¿Cómo que no? ¡Hola! Como que sí que explota ¡Noooo! ¡Dios! ¡Chaval! ¡Felicito! Pero que dices, tío ¿Qué pasa? ¿Que el agua esa es explosiva o qué? Es corrosiva, ¿no? No lo sé, tío Pero es impresionante ¡Jajaja! Eso no es agua, tío Es gasolina, chaval ¡Joder! ¡Qué hostia! ¡Hola! ¡Hola! Venga, incísmate un depósito al lado, ¿sabes? Tócate los cojones, Tomás Toca G Los cojones Toca G Toca G ¡Jajaja! Mira, estás ahí saltando de alegría, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí Uff Todavía lo tengo desbloqueado Ahí te matas tú, ¿eh? Es que estoy viendo que era eso Que no sé lo que es Son los que te tiran para... Aquí te tengo que poner algo potente Pero como es el principio de la partida Todavía no hay nada así Muy, muy, muy potente Creo que te voy a poner un misilillo de estos Aquí Para que te explote también el depósito Y me cago en la leche ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Y me caigo para abajo, tío Si me he hecho yo más daño que tú ¡Uy! ¡Uy! Casi, tío Al borde del abismo, tú Te he quitado 100 de vida, tío Y me he quitado 70 al caerme, ¿sabes? ¡Hijo de puta! ¡No! Buena ¡Uy! 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 ¡Uy el Salted Monkey, tú! ¡El Salted Monkey, tú! ¡Venga! Esto no es plata, nada No tienes cojones a darme ¿Pero qué? ¡Ja, ja! Te salta, te salta A mí también me salta Así que me da, ¿eh? ¡Uh! 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 Me quemo, me quemo Mira, mira toda la vida que me vas a quitar, tío ¡Hijo de vida, tío! ¿En serio? ¿Cómo te me vas a quitar la vida con esa puta mierda? ¿Eh? No me veo, tú ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Vale! ¡Dice no tiene huevos a darme! ¡Claro, no! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Dios, cómo vuela, eh! ¡Flipa, tú! ¡Eh! ¡Que sale! ¡Me ha hecho el viejo puta, tío! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que ese piloto va a faltar, eh! ¡No te voy a devolver yo, pero... Pero cuidado, que te vas a dar tú, eh! No pasa nada ¡Ah! ¡Tienes dicho que te vas a dar tú! ¡Que te vas a dar tú! ¡Joder! ¡Que no es mi amor! ¡Joder, flipa! ¿Y por qué me salto tres veces más? ¡Ja, ja, ja! ¡90 de vida! ¡Ya, tío! ¡88, tío! ¡Si es que soy contraproducente, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, hermano! ¡Me he suicidado, tú! ¡Ay, la hostia! ¿A quién le toca? ¡A la hostia! ¡Al gordaco, tú! ¡A ver! ¡Aleluya! Cuéntame más Cuéntame más que te he tirado al tuyo, eh ¡Me he tirado al mío, tronco! ¡Madre mío, tú! Es que flipa Me cago en la puta de oro, tío ¡Fuck you! ¡Hostia! ¡En serio, tío! ¡Qué mentirador! ¡No he jugado a la tuya! ¡Qué hijo de puta, tío! O sea... ¡Venga, hasta luego! ¡No juego más, tío! ¡Esto es increíble! ¡Acho! Eso se llama... Manquismo ¡Ulo, ulo! ¡Que no sube! ¡Uh! ¿Dónde te has quedado, chaval? Te ha gastado, tío No, 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 no Ya le he cagado ¿Le he cagado? ¿Le he cagado? ¡Oh! ¡Madre mía, tío! O sea, ¿cómo cojones qué susto tiene, chaval? A ver... Esto sube... ¿En serio? ¡Oh! ¡Dios! Con eso ya te debería quitar 100 de vida ¡Sí! ¿En serio, tío? ¿Y si te haces daño, qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, güero, tío! Menudo... Menudo lefazo manchado, tío ¡Sí, güero! ¡Ah, tío! Solo me queda uno, que más... Solo me queda este, tío ¡Uy! Te la estás jugando Te la estás jugando Vale Tome más ¡Cirdo! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué cojones es eso? Un puto gusano que sale ¡Y te lo da, tío! No, no, pero si te la has cogido tú, cabrón Pero... ¡Ah, no tengo! ¡Ah, no tengo nada más! ¡No, tío! ¡Venga, en serio! ¡Ah, no tengo nada más! A ver... ¡Oh! Sigue vivo, tú ¡Con 16 de vida! ¡Ay, ay! ¡Hala, mira! Ese... Lo puedo dar por vuestro, ¿no? ¡Vaya por el de arriba, hijo puto! ¡Aló! ¿Qué es eso? ¿Eh? Ah, es mi gusano ¿Sabes qué? Te vas a toda la mierda ¡Uy, 8! ¡Tío! ¡No! ¡Y se queda ahí, tío! ¡Oh, no! Que te quería tirar a ese Tío Ajá Cuéntame más Espérate que te voy a echar un poco de gasolina ¡Ja, ja, ja! Que veo que flota bien Esto me lo voy a... Me lo voy a coger ¡Uy! Y te voy a tirar por aquí Mi prima Mi prima la ovejica ¡Salta, salta! ¡Toma, chaval! ¡Flipa! Bueno, hasta luego ¡Ah, dije! 55 ¡Bum! Braxer Gracias por participar ¡Y que te follen! Y hasta la próxima ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!